En el sentido de que acá hay una juventud que claramente se está poniendo de pie no solamente por un derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino por una serie de reivindicaciones que tenemos como movimiento estudiantil secundario que venimos levantando hace años. Por ejemplo, hoy en día las tomas no solamente son para presionar al conjunto del poder político porque tienen nada más y nada menos que nuestras vidas en sus manos, sino que también es para colocar la problemática que están teniendo hoy en día los estudiantes a la interna de sus colegios. Por ejemplo, hace 12 años que se sancionó la ley de educación sexual integral y hoy en día no se aplica, o si se aplica, se aplica con dos jornadas vaciadas de discusión al año dentro de los colegios, en donde nosotros creemos que es fundamental esta ley aplicada de una manera laica, científica, con perspectiva de género y que no sea teronormativa, para que los estudiantes secundarios y los adolescentes en su conjunto podamos vivir nuestra sexualidad de una manera segura, placentera y consentida también. Porque hoy también tenemos la problemática de la cantidad de abusos y de violencia de género que abundan en todos los colegios y no solamente de capital, sino a lo largo y a lo ancho del país, que es algo que venimos manifestando hace un montón. Por ejemplo, nosotros el año pasado elaboramos un protocolo contra la violencia de género conjunto con la Defensoría del Pueblo. Cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? Nosotros los estudiantes secundarios, como movimiento estudiantil. Bien, bien. Camila, ¿vos en qué curso, en qué año estás? Yo estoy en cuarto, cuarto año. Bien, estás en cuarto año. ¿Y cuántas veces tuviste educación sexual durante este año o en el transcurso de tus cuatro años de secundario? Mirá, yo tuve jornadas y lo poco que sé, me lo enseñaron mis docentes con una, digamos, como intención propia que haya bajado del Estado, del Ministerio de Educación, y también con jornadas que elaboramos los centros de estudiantes y las comisiones de género. O sea, nosotras y nosotros nos tenemos que organizar para poder informarnos y tender estas jornadas. Pero hoy en día, teniendo esta ley aplicada, jamás en mi vida pude cursar la educación sexual. ¿Existe otra forma de protestar que no sea tomando un colegio para vos? Sí, obvio, sí. Pero considero que es el método de lucha histórico que tiene el movimiento estudiantil secundario para manifestarse. Claro, pero lo que pasa es que estoy de acuerdo, pero vos decís que es histórico, justamente por eso. Como todo avanzó, como todo evolucionó, lo pasado, digamos, como que hay que dejarlo un poquitito de lado y hay que buscar evolucionar y buscar otras ideas, otra forma de llamar la atención, quizás. Y teniendo representantes, por ejemplo, como Miriam Bregman en el Congreso, quizás depositar en ella todos los pedidos y no tomar los colegios. Se me ocurre, se me estoy corriendo en este momento. Bueno, se puede conseguir o no. Yo particularmente creo que hoy en día nosotros, como movimiento secundario, venimos transitando una lucha que no solamente fue con las tomas de los colegios, sino que nos venimos movilizando, que venimos haciendo actividades en nuestros colegios, panuelazos, jornadas de género, en donde, lógicamente, los medios no venían cuando nosotros hacíamos estas medidas. Y creemos que la toma representa, no para nosotros, sino para ustedes también, porque ustedes vienen cuando escuchan colegio tomado y es la única forma que tenemos de visibilizarnos, porque es cierto y es una realidad concreta que hoy en día los estudiantes no somos escuchados si no ocupamos nuestros lugares de estudio. Y a mí me encantaría no tener que ocupar mi lugar de estudio porque hace frío, porque no duermo bien, porque estoy tapada de actividades y organización dentro de mi colegio, justamente como es mi responsabilidad como miembro del centro de estudiantes. Y sin embargo, a mí no me gustaría, pero lo considero necesario, porque acá no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un derecho histórico y fundamental para las personas gestantes de este país. Que no lo está mirando solamente Argentina este debate, lo está mirando todo el mundo.